Bien mis amigos, aquí todavía seguimos buscando, aquí hay un montón de cosas religiosas, supuestamente aquí antes era una iglesia y un ranchito, ya llevamos muchísimas cosas, más que no le he tomado muchos videos, porque ganaron muchos compañeros y bueno, pero aquí cuando puedo les saco más videos, vean aquí otra medallita, ya bastante dañada, pero llevamos varias, anillos, moneditas, de todo llevamos cosas ya muy antiguas, saludos, buscadetes a López de Michoacán.